No necesito más de nada, ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto que pueda echar Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya no se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Viveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí de solo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te regalo, viveme sin más vergüenza, aunque sea todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro a saber también Por la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha Ves tú que yo, la vida mía Me enfocas, me enfocas, me diriges, pones las ideas Y déme sin miedo ahora, aunque sea todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias!